me estuvieron comentando que esta modalidad se llamaba luke island y no luke sky wars y es cierto disculpen me estoy confundiendo con luke blogs y creé una especie de híbrido entre ellos el arco automático lanza hasta 20 flechas con una sola carga perfecto lo que es horrible es este caballo de cuál es de caballo tengo muchos guardianes acá una ballista prefiero la vista con disparo múltiple no no con disparo múltiple pero con carga rápida estaría mejor pero mejor así como bien qué pasó bueno voy a construir por aquí 234 5 con el caballito creo que ya llegó ese caballito es mágico nos bajamos y nos teleporta atacada lo ven de caballito nos va a salvar de muchas y que no me voy a bajar y voy a ir directo a matar pero está medio bugeado este caballo no tengo que no puedo ver algunas personas bueno desaparece mi caballo no entiendo la mitad de las cosas que están de caballo me da miedo de caballo mejor no lo uso si el caballo está en medio bugeado me da miedo usarlo es en serio casi me mata mi propio guardián casi me mata patata infinita señor que está construyendo por acá señor a usted no lo conozco que herramientas son esas déjeme revisar mientras mi guardia me ayuda cuidado 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 ese me da miedo mis guardianes de un caballo que me da miedo y tengo aún coso de nieve que también me da miedo esta cosa para caminar más rápido y un una brújula a ver señorito si me permiso lo que ya no necesito quizás estas flechas si las necesite esto es un martillo afilado 4 bueno no necesito lo que es para llegar qué 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 tenete qué tenés miedo a mi guardián si mi guardián se me pone enfrente puede lanzarme a mí o romper este bloque no puedo pero sí puedo romper la cabeza a este tipo ahora nos encontramos en la villa villa no se llama la aldea la villa algo así aquí sacamos objetos rapidísimo matamos este tipo pero parece bonito esta es una armadura entonces podemos venir algo así quitamos todos los bloques rápidos más armaduras perfecto me llevo todo lo que citas bonitos acá la gente es muy trabajada así que me tengo que mover rápido mientras esto se genera sacó esto y esto lo que sí un camino de hielo perfecto esto me puede gustar mucho para venir aquí y matarte rapidito aquí señor no te caigas por favor no se cayó al final se puede quitar con pico de piedra verdad no se puede quitar con pico de piedra bueno tampoco podía ser mucho 18 segundazos tu abuela va a esperar qué descarado qué descarado este hacker uy qué descarado me dio un golpe con un narco y me morí por favor arroba policía por sáquenme de la cárcel yo no fui él fue el que usó hacks ahora van a decir fue la fue la pero en realidad estaba construyendo como cómo es esto naturaleza el bloque que contiene un rando un centro y no es el arco el arco era no el bloque ok por aquí viene este lo cambio porque este me gusta más esto no tiene culo no puedo actuar muy rápido no podía pensar más rápido que pasa que creo que estoy embarazado bien clasteate todo para que yo me lo lleve no te vayas por favor no te caigas no te caigas please perfecto tenía diamantes no quería que se caiga si no ya lo hubiera empujado hace rato fuerza y regeneración perfecto me gusta no me gusta que esto esté en mi mano esto también me gusta esto también los diamantes los puedo usar bien armadura rápida armadura rápida todo el sed entero ok no hay nada y patatas y aquí un poco de bloques aquí algo interesante un escudo lo cambio por esto un escudito también quiero usar los diamantes que tengo aunque esta zona está medio peligrosa por aquí usaré para unos pantalones y un casco todo menos la pechera que pechera tengo no es tan buena pero es una de las mejores que hay y prefiero armarme todo lo demás que la pechera perfecto bubeado bubeado me estoy muriendo no tengo espada pues me la hago no tenía espada antes de que se queme el bloque de construcción hago esto de rap no tengo palitos perfecto venimos con esto ahora tengo dinamita y tengo esta cosa lo que puedo hacer es reventarle el sitio y luego avanzar lo más rápido que pueda con los bloques estos porque el centro parece que nadie lo ha tomado aún esto si veo a alguien me tomo la poción la poción de fuerza es esto un hacha afilado un rompible 3 cada matanza te da uno de afilado más cada 30 segundos si no matas a alguien tienes menos uno o sea este es un arma de berserker entre más matas más afilado tienes afilado dos sanas esto que me salva la vida y más flechas veo por todos lados me tomo esto no, esto también lo quiero tengo que buscar ahí está la última víctima está afk esa le dolió esa le dolió se escondió si no mató a alguien en 30 segundos pierdo un afilado si está bonito pero si hay muchas personas si solo hay uno pues no tiene sentido no quiero matarlo me tomé la poción de fuerza a no hacer la opción de algo más quiero ese tipo cuando te vas a morir señor por la gorra o regeneración perfecto manera que es esto ah, otro hacha de estos una de estas pero no está encantada esta cosa va a reventar cuando reventas no sé que se tome su tiempo que se tome su tiempo para reventar mientras que ese otro señor está muy comodísimo por ahí mi espada está a punto de romperse pero creo que con los puños puedo matarlo o sea me estás obligando a moverme yo hacia ti oye mira nada más cubelag cubelag le damos aviso hola señor hasta que el señor no se espera ahí está hola muy buena señor qué tal está oh qué rico oh qué rico golpe de tres golpes casi lo mato con una espada de madera ok ahora nos encontramos en este mapa súper bonito vamos a ver que por acá abajo perfecto nada perfecto tnt perfecto nada perfecto pantalones no hay nada no hay nada por favor qué mala suerte dios mío ¿sabes qué? este equipo tiene mejores bloques que yo a ver señorito tiene bonitos bloques quiero ver pie acá sí que tenía bonitos bloques este señor no compartía el señor allá apagate con el otro no conmigo ¿por qué a mí? tienes alguno al costado y se objeca conmigo y se objeca conmigo señor disculpe necesito bajar rápido su cabeza gracias no me lo creo que pesado no esto está mal acomodado esto es algo así no me lo creo no sé qué es eso pienso que es esto para qué es esto me tengo que ir aunque ir subiendo antes de que hacer cosas me tiré otra maravilla es una hacha simple esto nada no sé cómo no me quemé comida el centro debe ser mío de hecho necesito un pico en la mano una bruja de las que menos me gustan un salvavidas botas esa espada me gusta mucho señor no te caigas señor esa espada mía gracias espada con flechas con vida y una pechera una pechera también esta espada me gusta porque lanza fuego y esa cosa porque sí yo también aunque la pechera me la puedo no la pechera me la puedo hacer con hierro aquí en el centro creo que había un poco de mesas aquí traeme esto y me hago una pechera rápida una manzana porque escucho cosas raras a ver señorita a ver que había he visto que me dieron algo que no sabía que era un bloque de diamante lo está diciendo en serio lo está diciendo en serio que quiero ese bloque de diamante antes que cualquier otra cosa es lo que somos dos ojalá que no me venga de la nada esa es la forma de juego más rata que conozco aunque yo juego así y vuelvo a subir porque hay muchos bloques allí ahí y este también metanitas ese también una hacha más ahí está este señor puedo terminar el juego ahorita pero quiero abrir estas cosas no sé yo soy mucho de que me gustan las sorpresas me gusta abrir y ver que sale que sale por ejemplo tenemos botas pero no sirve no sé que son protección contra ráfagas ¿qué son ráfagas? este pantano me gusta gracias y mi hacha ahí está ¿qué era esto? el hacha ¿verdad? es un hacha sí pero solamente quedamos dos así que no va a ser muy útil con otra de estas más bloques otro hacha comida ah minerales esa cosa lanza slimes más flechas ¿qué era esto? ¿y por qué me dio un pantalón? debe ser útil ese pantalón no solamente es oro que congela pantalón ah no, no se van ¿qué es esto? ¿ya se paga? no, la fecha no dice 15% de probabilidades de quitar un corazón a un jugador no no y para terminar de abusar nos metemos un uno contra uno en lucky blocks vamos a ver vamos a ver que sale por favor ya tenemos una varita que nos puede ayudar mucho nos da un montón de aliados ese es un zombie pero es nuestro aliado no nos va a golpear tenemos algo que lanza seis flechas esta cosa que está bogeada vamos a venir por aquí lava que nos puede servir para un par de jugadas la espada nuestro enemigo no está cerca no es bueno esto no recuerdo que era voy a sacar todos los aliados posibles ah, sí, sí me gusta ¿sí me gusta? eso no me gusta no podía por si acaso me caigo una armadura pantalones otra armadura quiero señor señor ¿a dónde va señor? ¡ah! ¡qué rico! ¡ah! ¡qué rico! ah mucha ha que porque y